El título de este mensaje es, ¿Es usted un cristiano ejemplar? O lo puedo titular, ¿Es usted un buen cristiano? ¿Es usted un buen cristiano? Va a ser una pregunta y vamos a analizar algunos principios para determinar su respuesta. Ahora, yo casi no quiero usar la palabra cristiano, porque la palabra cristiano aparece tres veces y nunca es de parte de Dios, siempre es de parte de los detractores. La palabra que Dios usa es santos. Una y otra vez habla de los santos y los santos que están en Colosa, los santos que están en este lugar. Pero bueno, yo voy a usar la palabra cristiano para referirme a los que son salvos, a los que son santos. Y Dios quiere que el cristiano sea un buen ejemplo, que sea un buen cristiano. Y en este pasaje, lo que leímos ahorita y a través de las doce epístolas, vemos a una iglesia ejemplar. Ahora, esta iglesia no era ejemplar en un principio. Dice la isla que había quienes eran más nobles que los de Testalónica. Pero estos llegaron a ser también buenos creyentes. Miren lo que dice en el capítulo 2, versículo 14. Miren hasta la licencia, 2, 14. Dice, Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Aquí nos enseña que era una iglesia digna de imitar, porque ellos también imitaron a otra iglesia, habían sufrido, habían pasado por tiempos difíciles, pero se mantuvieron firmes. Y Dios quiere que seamos una iglesia que se mantiene firme, que seamos ejemplares, que seamos una iglesia que está compuesta de santos o cristianos que hacen el bien. Buenos cristianos. Es usted un buen cristiano. Es usted un santo digno de imitar. Es usted una persona que hace lo que Dios quiere. Y vamos a ver entonces, a través de estas epístolas, solamente siete principios, siete cosas, siete actitudes que usted y yo debemos tener como creyentes. Empezamos en primer lugar ahí en el versículo 6 de 1 Tessalonicenses 1. Estos recibieron la palabra. Recibieron la palabra. O sea, para convertirse en cristiano, primeramente tiene que ser... ¿Qué tiene que ser? Salvo. Tiene que recibir al Señor primero. Tiene que ser salvo para ser un cristiano digno de imitar. Dice 1 Tessalonicenses 1.6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de vosotros y del Señor, mire, recibiendo la palabra en gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. O sea, que esto es esencial para ser salvo. Es recibir la palabra, es creerla. 1 Tessalonicenses 2.13 Dice así. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de quién, dice ahí, de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Mire, cuando usted cree en el Señor, usted está creyendo en la palabra, lo que dice la Biblia. Hay gente que está confundida acerca de lo que es la salvación. No entienden lo que implica ser salvo. Si le pregunto a usted, ¿qué significa la salvación para usted? La salvación significa que hemos pasado de muerte a vida. La salvación quiere decir que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. La salvación quiere decir que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La salvación quiere decir que ahora estamos reconciliados con Dios, que Él nos ha justificado. Usted y yo somos transgresores de la ley, merecemos la pena, pero Dios en su amor vino a entregarse por nosotros, es la sustitución, y Él es la propiciación, porque Él apaciguó la ira de Dios, y Él cumplió con todos los mandatos de Dios, y es por la justicia de Cristo que yo soy salvo. Eso es lo que significa ser salvo. Y el único requerimiento bíblicamente es creer. A través de las Escrituras, Dios nos dice, hay una sola cosa que Él pide a nosotros, y esa es que confiemos en la obra redentora de Jesús para nuestra salvación. No depende de usted, y no depende de mí, porque por gracia, soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, la salvación es por gracia, por fe, y es un regalo, un regalo, es algo que se da sin esperar nada a cambio, es algo que se da y no se vuelve a tomar, es algo que no se merece, pero es por amor, y para acabarla dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas, si usted ha perdido los estudios de Gálatas, yo le recomiendo que vaya a escucharlos, Gálatas es una epístola que le vuela la cabeza a los que dicen que uno se salva por obras, dice la isla, maldito, maldito, condenado al infierno, los que dependen de las obras de la ley, dice que nadie se justifica por las obras de la ley, es por la fe en Jesús, y de donde sacamos eso pastor, de la Biblia, cuando recibimos lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice mi razonamiento, no lo que me inculcaron, no lo que dice una religión, no lo que dice pues, como puede ser que Dios haga esto y aquello, bueno, si Dios lo dijo, yo lo creo, si Dios así lo determinó, yo lo creo, y así fue como Dios lo ha determinado, sencillo, muy sencillo, usted solamente tiene que creer la palabra de Dios, mire lo que dice Hechos 2.41, Hechos 2.41, el problema es que muchos hoy en día tratan de vivir una vida religiosa, guardar los mandamientos, pero mire, la cosa es que ni siquiera tienen un fundamento, o sea, ni siquiera son salvos, salvos, una persona que no es salva, no puede agradar a Dios, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios, ni pueden, dice la Biblia, o sea, que la cosa, o el principio, el principio, para que usted sea un cristiano ejemplar, un buen cristiano, primeramente, tiene que ser salvo, Hechos 2.41, dice, así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día, como tres mil hombres, que tuvieron que recibir, su palabra, vaya conmigo, Juan 5.24, Juan 5.24, dice así el pasaje, Jesús hablando aquí, de cierto de ciertos digo, el que oye, ¿qué cosa? mi palabra, y cree, al que me envió, ¿qué tiene? vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, la promesa, no va a ir, no va a ser condenado, no hay más condenación, dice el romano 5, para los que están en Cristo, condenación es el juicio, ya no hay juicio, y algunos dirían, pero si usted le dice a una persona, que ya es salvo, entonces va a tener la tendencia, de vivir su vida como quiera, no, porque, una persona que no es salva, de todos modos, no puede hacer lo que dice Dios, tiene que creer esto, para empezar a vivir la vida, que Dios quiere, tiene que soltarse, de su creencia, de voy a guardar, voy a ser, y tiene que depositar, su confianza plena en Dios, y así recibe, el Espíritu Santo, y ahora si, va a poder guardar la ley, ahora si va a poder cumplir, con todo lo que Dios le pide, pero tiene que soltarse, si dice, yo creo en Jesús, y me aferro también, a guardar, no, porque, tarde que te pregunto, te vas a cansar, de aferrarte aquí, no va a poder, y aquí está el punto, de partida, es que usted reciba, la palabra, que usted lo entienda, plenamente, bíblicamente, Romanos 10, 17, nos dice, que es por la palabra de Dios, que tenemos fe, yo creo lo que dice la Biblia, yo creo lo que el Señor, nos dejó plasmado aquí, en las santas escrituras, dice Romanos 10, 17, así que la fe, es por el oír, y el oír de que, de la palabra de Dios, en Santiago 1, 18, dice, que el de su voluntad, nos hizo nacer, por la palabra de verdad, 1 Pedro 1, vaya conmigo, 1 Pedro 1, 23, mis hijas, no pueden vivir para el Señor, hasta que ellas reciban al Señor, como su salvador, nuestros hijos, no los podemos cambiar, algunos a veces, nos frustramos, mi hijo, esto, la pregunta, es su hijo salvo, no, no es salvo, entonces, no lo puede usted, esforzar a que vive una vida, que no puede vivir, no puede usted decirle, vive de esta manera, si ni siquiera ha recibido al Señor, ahora, si ya recibió al Señor, y anda en desobediencia, amoneste a su hijo, usted tiene que andar, traerle, decirle, el Señor te va a traer juicio, el Señor te va a azotar, porque te recibió como hijo, es por tu bien, Dios quiere que tú vivas en santidad, sed santos, porque yo soy santo, 1 Pedro 1, 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué cosa dice ahí? Por la palabra de Dios, que vive, y permanece para siempre, para ser un cristiano, ejemplar, o un buen cristiano, primeramente tiene que ser salvo, genuinamente cristiano, porque hoy todo el mundo se llama cristiano, yo soy cristiano, oh, entonces usted va al cielo cuando muera, ahorita no, entonces no eres cristiano, bueno, tienes que portarte bien, entonces no, no, no eres, tú no eres un santo, no has sido santificado en la sangre de Cristo aún, no puede usted reclamar el título cristiano, pero es que yo sigo a Jesús, yo amo a Jesús, pero Dios quiere que usted crea en Jesús, lo que dice la Biblia de Jesús, quien es Jesús, y lo que hizo Jesús, si usted lo cree, no lo digo yo, la Biblia dice, sois salvo, no lo dice el pastor, lo dice, la Biblia, entonces vimos, en primer lugar, uno tiene que recibir la palabra, ser salvo, en segundo, tiene que convertirse a Dios, regresemos a, primera de tesalonicenses 1, versículo 9, estamos viendo aquí, de la iglesia de los tesalonicenses, como ser cristianos ejemplares, o como ser un buen cristiano, esta era una iglesia ejemplar, y usted y yo podemos imitar a esta iglesia, ellos imitaron a Cristo, nosotros tenemos que imitar a Cristo también, y ahorita vamos a ver ese punto, por eso es una iglesia digna de imitar, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera que nos recibisteis, y como os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, la palabra convertirse, significa girarse, de una cosa o persona a otra, es un asunto de fe, ahora miren, la palabra convertirse, aparece como un verbo, no aparece como un pronombre, yo soy un padre, es un pronombre, pero el verbo, el verbo es una acción, es un acto, mucha gente dice, soy recién convertido, y yo no, y esta terminología, puede ser muy confusa, porque si dicen, no has cambiado, no te has convertido, ya empieza a entrar un error, en la manera de pensar, la palabra convertido, simplemente significa uno, que ya se giró, de una cosa a otra, y ellos dice ahí, que se convirtieron de una cosa a otra, de que se convirtieron ellos, a quien, a Dios, ellos tenían ídolos, ellos confiaban en sus ídolos, ellos oraban a sus ídolos, ellos los veneraban, quizás hasta los cargaban, les daban ofrendas, pero ellos dijeron, nos vamos a convertir ahora, de los ídolos, a quien, a Dios, note que esto es un acto de fe, es un acto de creer, en quien estoy confiando, entonces estos dos van a la mano, con recibir la palabra, y convertirse, requiere que uno deje de confiar en una cosa, para confiar en el Salvador, y esto lo digo, porque quizás, te vuelvo, si hay quienes dicen, pues yo si creo en Jesús, pero todavía me aferro, a esto, pues no se ha convertido, tiene que convertirse, en una ocasión, su servidor y hermano Miguel, estuvimos, estábamos evangelizando, y un señor, salió de los apartamentos, allí en la banqueta, le extendí una habitación, y empezamos a platicar, y él me decía, de su fondo, su fondo tradicional, la iglesia católica, y dije, yo no quiero quitarte tu lugar, nada más quiero compartirte un poco, de lo que dice la palabra de Dios, el señor estuvo muy atento, le compartí todo, y al final de todo, lo que yo le había enseñado, él me dijo esto, yo no puedo dejar mis creencias, así me inculcaron, y así me voy a quedar, le dije, usted entiende, lo que dice la Biblia, y dice, si, usted entiende, que si usted no se convierte, no se gira hacia Jesús, usted va a pasar, la eternidad, en el infierno, y él dijo, si, le dije, usted entiende, que usted se va a ir al infierno, si, no te molesta, quizás, pero así me inculcaron, y así me voy a quedar, no es una persona, que no entendió, o estaba confundida, él me respondía, me daba las respuestas correctas, él dice, yo sé lo que dice la Biblia, ahora comprendo, y aún así, él dijo, no puedo, no, no puedo, no voy a hacerlo, vaya conmigo a Hechos 11, 21, la palabra creer y convertir, van de la mano, van juntos, uno tiene que recibir la palabra, creerla, y después girarse hacia el Señor, Hechos 11, 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y que dice después ahí, y se convirtió al Señor, recibieron la palabra, creyeron, y después, se convirtieron, Hechos 26, 20, por favor, Hechos 26, 20, esto también va a la mano con el arrepentimiento, voy a dar una nota breve aquí, porque también hay una gran confusión, sobre lo que es el arrepentimiento, mucha gente dice, arrepiéntete de tus pecados, y aún en sus oraciones dicen, pídele a Dios que te perdone, pero en la Biblia no vemos esas expresiones, no están ahí, la palabra arrepentirse, va a la mano con creer y convertirse, porque le voy a preguntar, arrepentir de sus pecados, esa frase, ¿qué significa? ¿qué entiende usted por esa frase? arrepiéntete de tus pecados, ¿qué significa para usted? ayúdeme, por favor, ¿mandé? ¿retractarse? dejar de hacerlos, sentirse mal, ¿usted va a dejar de pecar? nunca va a dejar de pecar, ahora, arrepentir de cuáles pecados, de todos, dicen algunos, pero, ¿todos cuáles? tiene que ser específico, desde el primero que yo hice, cuando tenía cuatro años, tengo que arrepentirme, todos los días, para ser salvo, ahora, el cristiano debe arrepentirse, todos los días, arreglar cuentas con Dios, no malentienda, pero para ser salvo, la palabra arrepentir, en el contexto de la Biblia, habla simplemente, de convertirse a Cristo, mire lo que dice, Hechos 26, 20, sino que anuncié, primeramente, a los que están en Damasco, en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen, y ¿qué dice ahí? y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, y dice, ok, mira, aquí vemos, el proceso de la salvación, tiene que cambiar de parecer, porque lo que la Biblia nos enseña, es girarse de un lado a otro, y a uno es salvo, pero después de ser salvo, ¿qué tiene que hacer? Obras dignas de arrepentimiento, o sea, que ahora que soy salvo, tengo que vivir, como una persona, que es digna de Cristo, una persona, que ahora, agrada a Dios, por eso el pasaje, que sigue después de, por gracias soy salvo, y no por obras, para que nadie se glorie, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para andar, en buenas obras, o sea, que aquí no se termina la salvación, bueno, ya soy salvo, ya se acabó, no, usted ahora tiene que hacer, obras dignas de arrepentimiento, ahora tiene que andar en buenas obras, tiene que agradar a Dios, ese es el mandato, pero no puede una persona, empezar con eso, decir, voy a hacer cosas dignas, para que el Señor, se digne de mí, no, Él ya lo hizo, ya nos amó, se entregó por nosotros, por amor, y ahora usted y yo, después de ser salvo, después de arrepentirnos, y convertirnos, ahora hacemos obras dignas de arrepentimiento, pero empieza, con creer, y arrepentirse, Hechos 20 y 21, mire lo que dice por favor, Hechos 20 y 21, dice Hechos 20 y 21, testificando a judíos y a gentiles, acerca del arrepentimiento, para con quien dice ahí, con Dios, y de la fe, en nuestro Señor Jesucristo, note que hemos leído, arrepentimiento varias veces, aparecen arrepentirse de obras, o arrepentirse de pecados, no aparecen verdad, no hay una frase en la Biblia, que diga eso, primero de Juan 5, primero de Juan 5, tengo que dejar este fundamento, en la enseñanza, porque no debemos de confiar en la carne, para agradar a Dios, tenemos que confiar en Dios, y en su espíritu, pero todo comienza, cuando usted cree, deposita su confianza y fe en Jesús, como su salvador, entonces Dios la habilita a usted, y a mí, para vivir la vida cristiana, primero de Juan 5, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado, que vida eterna, y esta vida está en quien, en su hijo, el que tiene al hijo, tiene la vida, el que no tiene al hijo de Dios, no tiene la vida, estas cosas, os he escrito a vosotros, que creéis, en el nombre del hijo de Dios, para que sepáis, que tenéis vida eterna, y para que creáis, en el nombre del hijo de Dios, que bendición, usted puede decir, con toda certeza, yo he recibido el testimonio de Dios, en su palabra, de que soy salvo, una vez y para siempre, no por mis obras, no porque soy digno del cielo, sino porque él mismo, me amó a mí, y dio el testimonio, que si yo tengo al hijo, yo tengo, vida eterna, y como se tiene al hijo, para que creáis, en el hijo, dice la Biblia, cuando usted cree, usted puede saber, para ser un cristiano ejemplar, tiene que recibir la palabra, tiene que convertirse a Dios, por la fe, pero después, tiene que ahora, imitar al Señor, regresemos a, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, una persona, que no ha nacido de nuevo, no tiene, una naturaleza divina, no puede, servir al Señor, no puede, por eso, es el fundamento, usted cree, si, sin nada que ver de usted, si, entonces, ahora usted tiene que seguir, este proceso en su vida, es imitar al Señor, dice así el versículo 6, y vosotros, viniste a ser, que cosa dice ahí, imitadores de nosotros, y de quien, y del Señor, ahora mire, Pablo primero dice, fuiste imitadores de nosotros, cada recién salvo, cada cristiano nuevo, necesita ejemplos, nuestros hijos, necesitan un ejemplo, y les damos ejemplo, pero llega el tiempo, donde ellos, ya no nos van a imitar a nosotros, tienen que seguir su camino, y en el caso del cristianismo, un recién salvo, necesita un ejemplo, necesita gente en la iglesia, que le enseñe, cómo vivir la vida cristiana, cómo orar, cómo estudiar la Biblia, cómo atravesar, las tribulaciones, y las pruebas, cómo servir, pero llega un tiempo, donde ya no va a imitar, a otro cristiano, ahora a quien tiene que imitar, al Señor, a Jesucristo, Pablo en algunos casos, dice, ustedes son imitadores de mí, como yo, de Cristo, entonces llega el punto, donde ya el recién salvo, debería ya, caminar solo, leer la Biblia solo, orar solo, saber cómo, buscar, soluciones a sus problemas, solo, alimentarse solo, nuestras hijas, están aprendiendo a comer, ustedes saben, a sus hijos, cuando eran chiquitos, usted le tiene que dar de comer, de pronto, usted le pone ahí, aquel plato de arroz, y ahí están aprendiendo, a comer, me acuerdo, a Lidia, cuando le dimos su primer, su primera, spaghetti, y terminó toda manchada, la cara, toda así manchada, todo manchado, y el plato vacío, wow, que bendición, tenía así una sillita, con la mesita, que tiene plástico, que se quita, cuando quitamos el plástico, ahí estaba toda la espaguería, abajo, no se lo comió, pero llega el tiempo, donde Lidia, ya sabe comer solita, Karen, ya sabe comer, ya saben vestirse solas, saben ya, mantenerse, limpias, limpiar su cuarto, ya están siendo independientes, y van creciendo, a ser independientes, cada vez más, y más, y más, el creyente, también debe aprender, a imitar al señor, para que un día, ya no dependa, de otros creyentes, y Dios dice, imítame a mí, o sea, que la meta, no es imitar, a un pastor, no es que mi pastor, no, no, el señor, no, no es que el hermano fulano, yo quiero ser como él, no, no, yo quiero ser como el señor, murió un hombre muy famoso, esta semana, si se acuerdan, Maradona, y cuando jugábamos fútbol, yo soy Maradona, Maradona, querían imitar a Maradona, querían ser como Maradona, verdad, y el señor no quiere que usted busque, en él, imitar o ser, como una persona, aquí en la tierra, él quiere que usted sea, como Cristo, como el señor, Efesios 5, 1 dice así, de esta manera, si usted quiere ser, un creyente maduro, un cristiano, digno de ejemplo, un cristiano, un buen cristiano, tiene que aprender, a imitar al señor, Efesios 5, 1 dice, sed pues, que dice ahí, imitadores de Dios, como hijos amados, Dios Jesús es Dios, y debemos imitarlo a él, 1 Pedro 2, 21, por favor, 1 Pedro 2, 21, la verdad es que Cristo, nos dejó un ejemplo a seguir, y usted y yo, tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que seguir, sus pisadas, usted entiende, si tenemos esa expresión, sigue las pisadas, da la imagen, donde una persona, está caminando, sobre la arena, quizás, y está dejando, unas huellas, y el hijo detrás, va siguiendo, tratando de pisar, donde el papá pisó, siguiendo sus pisadas, es imitarlo, es hacer lo que él hizo, y el señor, nos da esa misma expresión, aquí, en 1 Pedro 2, 21, pues para esto, fuisteis llamados, porque también Cristo, padeció por nosotros, dejándonos, que cosa dice ahí, ejemplo, para que seáis, para que sigáis, sus pisadas, entonces, Dios quiere que usted y yo, sigamos el ejemplo, de Cristo, en nuestra vida práctica, en nuestro trato, hacia el prójimo, en nuestra reacción, en este caso, está hablando del maltrato, y la persecución, dice que debemos nosotros, seguir las pisadas, de Cristo, 1 Corintios 11, dice de esta manera, 1 Corintios 11, dice así, ser imitadores de mí, así como yo, de Cristo, si usted quiere ser, un buen cristiano, un cristiano, que agrada a Dios, un cristiano, ejemplar, o digno de, de seguir su ejemplo, usted debe ser, imitador, de Cristo, ahora, como yo, aprender a seguir a Cristo, en donde están sus pisadas, en la Biblia, en su palabra, ahora, yo le enseño de Cristo, les enseñamos, como era el Señor, pero usted tiene, usted como yo, tenemos la bendición, de conocer a Cristo, personalmente, y hay una manera, muy práctica, de entenderla, cuando yo quería, conocer a mi esposa, yo le hacía preguntas, a otros, acerca de ella, y como está, la hermana Esther, no sabían, que yo tenía ese interés, ellos estaban interesados, en ella, para explicarle bien, mi papá fue a una iglesia, salimos de la iglesia, a trabajar en otra iglesia, entonces, yo ya no veía, a la hermana Esther, pero otros muchachos, en la iglesia, donde salimos, ellos ahí estaban, todavía, algunos hasta, estaban interesados, en ella, a ellos, yo les preguntaba, acerca de ella, oye, que está haciendo, no, pues así está, y todavía no te quiere, no, todavía no me quiere, pero no sabían, que yo estaba interesado, en ella también, y mientras ellos, oraban, yo fui y le hablé, y ya de pronto, yo empecé, a conocerla a ella, personalmente, ya no era, por medio de una, tercera persona, ahora yo le hacía, preguntas a ella, y cuáles son tus gustos, y cómo fue tu crianza, y cómo fue tu vida, en la infancia, y cuándo fuiste, salva, y empecé a conocerla, conocerla, y fue, es mucho mejor, fue mucho mejor, para mí conocerla, de esta manera, que por, una tercera persona, y le digo esto, es porque muchos, quizás, lo único que sabemos, de Jesús, es lo que otros, nos dicen de él, lo que otros, nos han enseñado, o predicado de él, y nos estamos perdiendo, una tremenda bendición, de poder ir a las palabras, de Dios, y aprender de Jesús, y conocerlo, y si usted tiene una Biblia, con la letra en roja, usted hasta puede ver, las palabras de Jesús, alguien tomó el tiempo, se esforzó, dice, para que algún día, los hispanos, puedan ver, como resaltan, las palabras de Jesús, la triste realidad, es que muchos, ni cuentan, ni sabíamos, por eso, yo le digo a usted, si usted quiere, ser un buen cristiano, debe conocer a Cristo, se supone, que la palabra cristiano, significa, un pequeño Cristo, un imitador de Cristo, uno que es como Cristo, podría la gente, llamarnos cristianos, por esa razón, o nos llaman nada más cristianos, porque vamos a una iglesia, entre comillas, cristiana, o será por nuestra conducta, como él es igual que Jesús, él es, él es, ahí le dice, cuando viraban a los apóstoles, los variceos decían, y reconocieron, que esos anduvieron con Jesús, su forma de hablar, le decían a Pedro, te traiciona, tú hablas como Jesús, podría la gente, reconocer a Jesús en nosotros, yo escuché de un hijo, que le dijo a su papá, estaban platicando, y le decía, papá, como es Jesús, y le decía, Jesús es amoroso, Jesús es amable, Jesús es dadivoso, Jesús es bueno, Jesús es paciente, y el hijo, se le quedó mirando, papá, eres tú Jesús, podrían nuestros hijos, decir eso de nosotros, que nosotros somos, tan imitadores de Jesús, que, hasta los niños, se confundirían, eres tú Jesús, había un pastor, que los niños, pensaban que él era Jesús, ahí va Jesús, ahí va Jesús, porque, por su conducta, su forma de hacer, imitando al Señor, en primer lugar, vimos que tenemos que recibir la palabra, tenemos que convertirnos a Dios, tenemos que imitar a Dios, en cuarto lugar, tenemos que servir a Dios, primera tesalonicencia es uno, versículo nueve, la iglesia de los tesalonicenses, servían al Señor, eran servidores de Dios, dice el versículo nueve, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis, y como os convertisteis, de los ídolos a Dios, para que dice ahí, para servir al Dios, vivo y verdadero, lo primero que un creyente, debe reconocer, es que ahora, es un servidor de Dios, y el servicio a Dios, comienza en la casa, si usted lee lo que dice, Malaquías, servir a Dios, también significa, guardar sus mandamientos, hacer lo que Dios dice, usted en su trabajo, si lo hace, para la gloria de Dios, usted está sirviendo a Dios, en su trabajo, o sea, cualquiera que sea su trabajo, si yo trabajé, o trabajaba pintando, por ejemplo, siempre que yo estaba pintando una casa, aunque era de una persona terrenal, yo lo tenía que hacer, para la gloria de Dios, y en ese momento, estoy sirviendo al Señor, o sea, usted sirve al Señor en su casa, al servirse unos a otros, usted sirve al Señor, al serle bendición a su prójimo, al compartir el Evangelio, al ser una persona, que busca la paz, como aprendimos, cuando sirve en la iglesia, usted pone una silla, usted limpia, usted enseña, usted suger, usted trabaja en cualquier ministerio, el privilegio es, el servicio hacia Dios, es un privilegio, y Dios quiere que usted, reconozca esto, que usted y yo estamos sirviendo, es un servicio divino, Colosenses 3, miren lo que dice, por favor, es un servicio hacia Dios, si usted quiere ser un buen cristiano, debe reconocer, que usted es un siervo, a donde quiera que usted va, la Biblia habla del Antiguo Testamento, de uno que era un siervo, por X razón, se metió en problemas económicos, robó algo, y se convirtió en un esclavo, y Dios dice, estas son las leyes de los siervos, siete años te servirá, pero al séptimo, después del séptimo, saldrá libre, y la enseñanza era esta, supongamos que, Ricardo le debe dinero, a Daniel, y no le puede pagar, él va a la corte, y le dicen, tú puedes venderlo, y se convierte en esclavo, o se convierte en tu siervo, y él vive siete años, para pagar la deuda, pero es la Biblia, que había siervos, que amaban a su señor, y estaban contentos, alegres, allí viviendo, con su amo, que ellos mismos, voluntariamente, se convertían en esclavos, para siempre, la Biblia dice, que los llevaban ahí, a los ancianos, y les horadaban, les ponían como un arete, y eso los identificaba, como esclavos, voluntarios, eran ellos, voluntariamente, servidores, y Dios quiere, que usted y yo, voluntariamente, les sirvamos a Dios, no a las fuerzas, sino de corazón, porque él es digno, Colosenses 3, 23 dice así, y todo lo que hagáis, hacelo de corazón, como para quien, para el pastor, ojo, no dice para el pastor, como para el señor, y no para quien, para los hombres, sabiendo que el señor, recibiréis la recompensa, de la herencia, porque mire, a Cristo el señor, servís, no dice hacer todo, porque papá te lo pide, no dice hacer todo, porque mamá, te lo está exigiendo, hacerlo todo, porque servimos, a Cristo, y de corazón, con entusiasmo, alegre, yo me gocé, con los que decían, a la casa de Jehová, iremos, dice el canto, que soy feliz, en el servicio del señor, oh, muy alegre, tan alegre, estoy sirviendo al señor, estoy sirviendo a mi señor, que bueno es servir al señor, ahí le habla de servir, con fervor, con entusiasmo, mire lo que dice el 22, ahí mismo, en Colosenses 3, siervos, obedeced, en todo, a vuestros amos terrenales, no sirviendo a quien, al ojo, como los que quieren agradar, a quien, a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, este pasaje habla del trabajo, aún en el trabajo, en el negocio, yo hago al servicio, por Dios, no por el patrón, porque cuando el patrón no está, que hacen muchos, no trabajan, aflojan, ahí están echándole ganas, ahí mirando que el patrón los ve, pero en cuanto el patrón se va, ya, baja, verdad, y dice Dios, no, tu trabaja, como para el señor, porque el siempre te ve, el patrón quizás no te va a ver, yo trabaja en un hotel, y un compañero mío, me dio un mal ejemplo, él, llegaba al trabajo, el turno de noche, y teníamos un uniforme, y él se lo quitaba, entonces yo seguí su ejemplo, siempre que llegaba, después de una hora, que no venía ni una persona, un hotel, nadie viene, ya después de las 12, nadie viene, toda la noche estamos ahí, nada más, sin hacer nada, un buen trabajo para un estudiante, y bueno, seguí ese ejemplo, y un día, y mi patrón siempre hablaba, como a las 3 de la mañana, no dormía ese amigo, era un chino, no dormía, porque se iba a las 11, me llamaba a las 3, y entraba a las 6, dije, ¿a qué horas duerme? y me hablaba, y me decía, ¿cómo van? ¿cuántos cuartos tuvimos? ¿cómo cerró la auditoría? y todo eso, ya le daba las explicaciones, una noche me llama, me dice, me pregunta, ¿tienes tu uniforme? ¿claro? ¿tú sabes que tengo mi uniforme? me dijo, Ringo, mira hacia atrás, cuando dijo eso, dije, está en el estacionamiento, y se veía por las ventanas, y me asomo por la ventana, y no hay nadie, romeando, y dice, no Ringo, mira hacia atrás, pero hacia arriba, y a tu derecha, hacia una esquina, un rincón, y miré al rincón, y estaba una cámara, y dije, pero esa cámara siempre ha estado ahí, no sirve, y me dijo, hoy arreglamos la cámara, Ringo, y te estoy mirando, desde mi casa, ponte tu uniforme, imagínese, muchos así somos, quizás, cuando mamá mira, somos buenos hijos, cuando mamá mira, miramos programas, que no son malos, cuando mamá está mirando, papá está mirando, obedecemos, no nos peleamos, pero en cuanto mamá no está mirando, ahí sale el diablo en nosotros, y nos olvidamos, que alguien siempre está mirando, esto puede suceder aún, para los cristianos, bueno es que cuando el hermano me mira, cuando está ahí el pastor, yo no sé que temor tiene la gente, de un pastor, pero mire eso no importa, no interesa, yo no le voy a juzgar, yo no voy a decir nada, pero nuestro padre, él sí, nos va a llamar a cuentas, y Dios quiere que usted le sirva, no al ojo, sino a él, en Hebreos 6 nos dice, que el Señor nos va a recompensar, Hebreos 6.10, usted sabe, que el problema, de porque muchos no pueden triunfar, en su trabajo, es por eso mismo, porque están sirviendo al hombre, están viviendo por un cheque, están cumpliendo, pero hay aquellos que son motivados, por Dios, y esta gente que es motivada por Dios, siempre va a ir una milla más, yo trabajé como personal de una iglesia, bueno a mí llegó el punto, donde solamente me pedían resultados, me decían nada más, cumple tu trabajo, y no tienes que entrar a la oficina, oh yo no muy alegre así, pero yo cumplía con todo lo que me pedían, pero había otros que tenían que entrar, y tenían que ponchar, y ellos decían, ¿por qué yo no puedo, por qué yo no puedo, hacer como él? y le decían, es que tú necesitas, que alguien te empuje, ¿por qué? porque estás sirviendo al ojo, no estás sirviendo de corazón, y cuando uno sirve de corazón, siempre lo tienen que motivar, siempre lo tienen que empujar, siempre lo tienen que amenazar, siempre le tienen que andar, y presionando, y presionando, y es la razón, porque mucha gente con mucho talento, nunca se tendrá éxito, sus negocios nunca van a explotar, ¿por qué? porque no tienen estructura, no tienen disciplina, y para acabar, la están sirviendo al ojo, cuando los ven, trabajan, cuando no, no, Hebreos 6, 10 dice así, porque Dios no es justo, para olvidar vuestra obra, y el trabajo de amor, que habéis mostrado, hacia su nombre, habiendo servido, a quien dice ahí, a los santos, y sirviéndole a un, entonces, últimamente, el servicio a Dios, es servir a otro santo, a otro creyente, Dios quiere, que usted le sirva, no, no por el ojo, sino por amor, últimamente, servir, para hacer bendición, a otros, es un servicio de amor, entonces, vamos viendo aquí, el ejemplo, de la iglesia, de Tessalonicenses, para ser un buen cristiano, o un cristiano ejemplar, tenemos que recibir la palabra, y convertirnos a Dios, tenemos que aprender, a invitar a Dios, tenemos que servir a Dios, en quinto lugar, tenemos que esperar, el regreso de Cristo, 1 Tessalonicenses, 1, 10, esperar, el regreso, de Cristo, dice así, el versículo 10, y esperar de los cielos, a quien dice ahí, a su hijo, al cual resucitó, de los muertos, a Jesús, que nos libra, de la ira venidera, un día, el Señor, va a derramar, su ira, sobre esta tierra, él va a mandar, pestilencia, va a mandar, sufrimiento, y dice la Biblia, que el Señor, nos va a llevar con él, antes de que venga, la ira, de Dios, pero mientras, él viene, tenemos que esperar, su venida, tenemos que estar, trabajando, porque viene, el Señor, mire lo que dice, este va a ir con Mateo 25, yo lo voy a leer, dos versículos, usted escuche, usted llegue ahí, Tito 2, 3, te dice, aguardando la esperanza, bienaventurada, y la manifestación, gloriosa, de nuestro gran Dios, y Salvador Jesucristo, un día, viene el Señor, y usted y yo, tenemos que, le llama la Biblia, la esperanza, bienaventurada, que bendición, que un día, viene nuestro Señor, en Lucas 12, 37, nos habla, de aquellos siervos, de los cuales, su Señor, cuando viene, los haya velando, y en Mateo 25, 13, dice así, velad, pues, porque no sabéis, el día, ni la hora, en que el Hijo del Hombre, ha de venir, o sea, un creyente, que es un ejemplo, un buen cristiano, está constante pensando, mi Señor, va a volver, un día, por lo tanto, tengo que estar, velando, tengo que estar, trabajando, tengo que estar, orando, tengo que estar, estudiando, tengo que estar, sirviendo, tengo que estar, leyendo la Biblia, mira, tengo que estar, evangelizando, porque un día, viene, mi Señor, no nos digo, cuándo va a venir, es uno, que se fue, de viaje, dice la Biblia, y no sabemos, cuándo va a regresar, quizás, vendrá, y nos va a encontrar, haciendo, qué, qué, qué nos hallará, haciendo el Señor, por eso, usted y yo, tenemos que estar, siempre, velando, trabajando, no importa, qué pase en este mundo, porque el Señor, un día, va a regresar, primera de Juan 2, 28, dice así, primera de Juan 2, 28, la Biblia dice, que muchos serán, avergonzados, en su venida, ¿cómo cree usted, que yo me sentí, cuando mi patrón, me dejó saber, que él me estaba observando, me dio vergüenza, en una ocasión, trabajé con otro caballero, un buen, buen trabajador, sabía, todo de construcción, todo, y él no usaba, nada de los, de los instrumentos modernos, él vino de Costa Rica, y usaba, todo rústico, usaba hilos, para todo, para medir, no usaba máquinas, nada, pero era, un, un obrero excelente, aquí le llaman, un maestro, así tenemos lo que es un maestro, que sabe hacer todo, y lo hace bien, y rápido, y, y yo fui con un hermano, y le dije, hermano, necesito trabajo, me dijo, ok, vente, preséntate, y me dijo, tú vas a ser, el ayudante de él, y empezamos a trabajar, de pronto, mi patrón dice, tengo que tratar unos asuntos, en un momento regreso, y él se fue, y en cuanto se fue, nuestro patrón, este, este obrero se sentó, y me dijo, siéntate conmigo, yo bien obediente, me senté, y me empezó a contar, que estaba disilusionado, con su patrón, es que no me paga bien, mira, me dijo, esta barda, yo se la puse, lo hice en tres días, me paga, 120 al día, me pagó 300 tanto, dice, y él cobró 4 mil, y empezó a decirme, todas las cosas, que él había hecho, y cuánto cobró, nuestro patrón, y cuánto le pagaron a él, usted y yo sabemos, que es lo justo, el contratista, es el que hace el trato, y usted se pone de acuerdo con él, cuánto vas a pagar, yo sentía, si estás, si no estás contento, dile, quiero que me pagues más, ya viste lo que quise hacer, y no te trabajo por menos de 200 dólares, o no te trabajo por menos de 250 dólares, pero él estaba muy, muy amargado, y bueno, nos sentábamos, y oíamos la camioneta del patrón venir, parte, 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 y empezábamos a trabajar otra vez, de pronto se iba otra vez el patrón, y otra vez, siéntate, lo hicimos como cuatro veces, hasta este día, me tengo remordimiento, le voy a dejar saber el hermano, le voy a devolver, una hora de trabajo, pero dice que un día llegó, y así lo encontró sentado, ¿qué crees que hizo con él? pues lo corrió, mira Juan 2.28 dice, ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, o sea, cuando él venga, en las nubes, tengamos que, confianza, para que en su venida, no nos alejemos, de él, ¿qué? avergonzados, mira esta expresión, dice que, va a haber gente, que se va a alejar de él, cuando él venga, yo quiero recibir al señor, el señor viene, vámonos, vámonos, llévame, pero hay gente, que cuando se dé cuenta, que el señor viene, van a alejarse, se van a esconder, van a huir, no por miedo y temor, sino por, vergüenza, entonces, mire usted debe, esperar, con regocijo, la venida del señor, pero para que usted, pueda tener confianza, tiene que permanecer en él, tiene que andar, en el espíritu, tiene que andar sirviéndole, para que cuando se aparezca, el jefe de jefe, el rey de reyes, los siervos, alegremente, están trabajando, y sirviendo al señor, ¿quiere ser usted, un cristiano, ejemplar, un buen cristiano, reciba la palabra, conviértese a Dios, imite al señor, sirva a Dios, espere el regreso de Cristo, aprenda de Dios, primera, de la licencia, es 4, 9, aprenda de Dios, la verdad es que, si usted, lee la biblia, usted camina con Dios, le voy a dar un secreto, usted no me necesita a mí, hay hermanos, que han madurado, a punto que el señor, les habla, y les habla, y vienen a la iglesia, simplemente porque aman al señor, aman a la iglesia, y ahora su motivo, es enseñar a otros, si yo predico un tema, supongamos que es, lo que mencioné, de ser trabajadores, y servir al señor, algunos ya lo están haciendo, ellos se regocijan, al escuchar lo que dice la biblia, pero lo aprendieron de Dios, pero hay algunos de nosotros, que aún no hemos aprendido de Dios, necesitamos que alguien nos enseñe, miren lo que dice ahí, en el versículo 9, de capítulo 4, primera de Tesalonicenses, 4, 9, dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad, de que os escriba, porque vosotros mismos, habéis aprendido de quien, de Dios, que os améis unos a otros, Pablo dice, no le voy a escribir, acerca de amarse unos a otros, porque ustedes ya lo saben, ya lo aprendieron, de quien lo aprendieron, de Dios, entonces para ser un cristiano maduro, un cristiano ejemplar, un cristiano digno de ejemplo, un buen cristiano, usted tiene que aprender, de Dios, ser un estudiante, de lo que Dios dice, versículo 13, del capítulo 2, ahí mismo, primera de Tesalonicenses, 2, 13, por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste, la palabra de Dios, que oíste de vosotros, la recibiste, no como palabra de quien, dice ahí, de hombre, sino según es en verdad, palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, mire, cuando se predica la Biblia, y se utiliza la Biblia, usted puede, usted está recibiendo, palabra de Dios, y usted puede decir, yo recibí, palabra de Dios, todo y tal, que se use la Biblia, si se usan pasajes, el Espíritu Santo, es nuestro maestro, primera de Juan 2, primera de Juan 2, le vuelvo a decir, si usted, se aplica, a estudiar la Biblia, y a conocerla, usted no necesita, un maestro, ya tiene un maestro, quien es el maestro divino, el Espíritu Santo, la Biblia dice, la unción, en primera de Juan 2, 27, dice, pero la unción, que es el Espíritu Santo, en su contexto, que vosotros recibiste, de él, perdón, que vosotros recibiste de él, permanece en vosotros, y no tenéis, ¿qué cosa? Necesidad, de que nadie, ¿qué? Os enseñe, así como la unción misma, os enseña, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella, os ha enseñado, permanecer en él. Ahora, el contexto, en primera de Juan, es que había falsos maestros, enseñando mentira, y en aquel tiempo, no tenían la Biblia completa, entonces, ellos tenían que depender, de la obra especial, de la unción, que moraba en ellos, pero usted y yo, ahora tenemos la palabra completa, lo que es la Biblia, o sea, que el Espíritu Santo, aún nos habla, yo creo eso, el Espíritu Santo, le dirige a usted, le impulsa a usted, pero nunca contrario, a lo que dice la Biblia, y si su corazón, dice la Biblia, si nuestro corazón, no nos reprende, fiel es Dios, que nos va a reprender, y como nos reprende Dios, con su palabra, pero es importante, que usted lea las escrituras, y dice la Biblia, en un final, en verdad, el Espíritu Santo, le va a enseñar todas las cosas, algunos, no sé, se les hace difícil estudiar la Biblia, y dicen, es que no la comprendo, muchos yo sé, que porque no son salvos, pero si usted es salvo, lo único que usted tiene que hacer, es leer, y leer, y leer, ahora, le voy a decir algo, tiene que leer bien, porque leer y entender, son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas, estamos enseñando, uso mi ejemplo de mis hijas, porque hay diferentes niveles, la que tiene 10, ya lee con entendimiento, la que tiene 7, lee bien, pero le haces preguntas, de lo que leo, y no se acuerda, la última no sabe leer, entonces mire, si usted, tiene que aprender a leer, porque que nos dio Dios, jotas y tildes, no nos dio un CD, con un DVD ahí, no nos dio fotos, yo sé, estas que están acá atrás, no las puso Dios, las puso el hombre, no nos dio una película, no nos dio un teatro, no nos dio títeres, nos dio palabras, y en que lenguaje lo tenemos usted, español, entonces mire, tenemos que esmerarnos, en entender la gramática española, cuanto más usted entienda, las palabras y definiciones, bíblicas, usted entenderá mejor, la palabra de Dios, ahora mi trabajo, como pastor, es siempre identificar los términos, y decirle, esta palabra significa esto, y así es como a veces, tenemos que enseñar, a los que tienen poco tiempo, pero si usted toma el tiempo, y se consigue un diccionario, usted va a poder aprender mucho, solamente al tener una Biblia, diccionario, un hombre dijo esto, si yo me quedo atorado en una isla, solamente quiero dos cosas, la Biblia y el diccionario, con esas dos cosas, es suficiente, para poder entender, y conocer bien, la palabra de Dios, usted puede aprender de Dios, el Señor mismo, le va a enseñar, aprenda de Dios, que aprendió, en esta mañana, de Dios, en esta semana pasada, ¿podrá usted compartir algo, que Dios le enseñó? Si usted tiene devocionales diarios, y usted anota, usted podrá tener algo que compartir, pero si pasó toda la semana, sin leer la Biblia, entonces Dios no le enseñó nada, por ende, usted no tiene nada que enseñar, por eso, para que usted sea un buen cristiano, usted tiene que aprender de Dios, no sea suficiente, no crea que es suficiente, al venir a escuchar un mensaje, y no malentienda, todo eso es bueno, y todo eso le va a ayudar, pero lo que usted más necesita, es pasar tiempo en las escrituras, aprender directamente de Dios, por último, vamos a ver número 7, en primera de Tesalonicenses 2.12, para ser un buen cristiano, para ser un cristiano ejemplar, debe recibir la palabra, debe convertirse a Dios, debe imitar al Señor, debe servir a Dios, debe esperar el regreso de Cristo, debe aprender de Dios, y por último, debe andar como es digno de Dios, debe andar como es digno de Dios, dice el 12, y os encargábamos, que anduvieseis como es, ¿qué dice? Digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, la palabra digno, transmite la idea, de vivir conforme a la posición, que uno tiene en Cristo, se supone que, un doctor, tiene una forma de hablar, una conducta que usted espera, espera de ellos, si usted va a ver un médico, él no le va, yo creo que usted se ofendería, si le empieza a hablar de groserías, y malas palabras, como que en ese ámbito, hay un respeto en la gramática, en la forma de expresarse, y usted dice, bueno, es que él es digno de su oficio, yo creo que usted no regresaría, a un médico, que le hable, que le hable de una forma grosera, o que le hable de una forma, con palabras vulgares, o majaderías, usted diría, que tipo de doctor es este, y los doctores saben eso, el pastor, también tiene una forma de hablar, una forma de tratar a la gente, y usted sabe, hay una conducta, que se espera de él, bueno, también de los cristianos, los cristianos, una forma de ser, que el Señor mismo, nos enseña, en Colosenses capítulo 1, dice así, Colosenses 1, vivir una vida digna de Dios, es una vida, como que en verdad merecemos la salvación, la merecemos, no, nos la dio gratuitamente, si, entonces yo voy a vivir, mi vida como que si la merezco, como que si, soy digna de esa salvación, eso es lo que significa, esta expresión, vivir como es digno de Dios, Colosenses 1, 10, dice, para que andéis, como es digno del Señor, que significa eso, la siguiente frase, agradándole en, todo, llevando fruto, en toda buena obra, y creciendo, en el conocimiento de Dios, vivir una vida digna de Dios, es agradándole en todo, haciendo todo, lo que a él le agrada, en todo, es todo, en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi manera de ser, en mi conducta, en mi atuendo, en mi forma de expresarme, en lo que veo en la televisión, los amigos que tengo, todo, Dios dice, tenemos que andar como es digno de Dios, pero también llevar fruto, en buena obra, es hacer buenas obras para el Señor, no malentienda cuando enseñamos, que la salvación es gratuita, no malentienda cuando enseñamos, que la salvación es una obra completa y perfecta, que no se puede quitar, ni puede perder, no quiere decir, que Dios ahora dice, pues ahí vive como tú quieras, no, el Señor dice, vive como digno de mí, haciendo buenas obras, y creciendo en el conocimiento de Dios, aprendiendo cada más, cada vez más de Dios, mi mamá estudió, se recibió como enfermera, fue la principal en su clase, en los años 70's, ahora estamos viendo 40 años después, lo que ella aprendió, casi la mayoría de las ciencias absolutas, todo lo que les enseñaban aquel tiempo, ¿se acuerdan la pirámide de la comida? eso está equivocado, porque abajo tiene ahí, comes granos, comes pastas, eso es lo que causó diabetes, en mucha gente, entonces mire, no estoy yo poniendo abajo, de ninguna manera, los científicos, vamos al médico, creemos en los descubrimientos, pero, siempre están aprendiendo, siempre están mejorando, y los doctores, que se recibieron hace 30 años, ¿qué creen? no han dejado de aprender, tienen que seguir mejorando, tienen que seguir aprendiendo, los que se han recibido de mecánicos, o han aprendido la mecánica, tienen que estar mejorando, tienen que ir constantemente aprendiendo, usando nuevas herramientas, usar nuevas cosas, los acerrejeros, la tecnología cambia, salen, ¿mande? cada año, hay cosas nuevas, y el cristiano, también tiene que estar mejorando, y constantemente aprendiendo, y aprendiendo, 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 nunca deja de aprender, algunos dirán, es que él sabe mucho de la Biblia, yo me veo a mí, cada vez que aprendo, yo me doy cuenta de lo que no sé, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir aprendiendo, un predicador fue a una iglesia, y al terminar el servicio, la gente se arrimó a agradecerle, y viene un señor, una andadera, un viejito, y el viejito, fue un siervo de Dios, por muchos años, predicó la Biblia, por casi 50 años, pero ya estaba, mayor, tenía más de 90 años, y ahí va en la andadera, acercándose, sacó un libro, un libro de notas, y le dijo, pastor, ¿cuál era su tercer punto? y usted diría, un viejito de esa edad, ¿para qué está tomando notas? ya está, por terminar su carrera, pero este hombre, da una lección, que no importa, qué tan grande seamos, todavía estamos aprendiendo, debemos tener una humildad, y decir, yo todavía estoy aprendiendo, soy un estudiante, de la Biblia, aprendiendo, y creciendo, en el conocimiento de Dios, en Efesios 4, 1, nos dice, os ruego que andéis, como es digno, de la vocación, con que fuisteis llamados, la vocación, es nuestro llamado, nuestra posición, en Cristo, cuando un niño, se porta mal, ¿qué dice la gente? ¿a quién le echan la culpa? A la mamá, a la mamá, dicen, y es hijo de fulano, y es hijo de sultano, una vez jugando fútbol, en la iglesia, iba a aumentar el, el gol de victoria, el snoopies, y la bola fue así, y se la curva, y le pegó un vidrio, se quebró el vidrio, en la iglesia, todos luego fueron a avisarle al pastor, ya los niños quebraron el vidrio, y mandaron a alguien a investigar, a un diácono, y papá, y ahí viene el, lo veo, un poco también irritado, ¿quién quebró el vidrio? ¿quién fue? ¿quién fue? y todos los niños, en coro, su hijo, el hijo del diácono, fue el hijo del diácono, yo andaba bien escondido, porque es que, los hijos de los líderes, tienen que dar buen ejemplo, ¿no? por eso la Biblia dice, si somos, tenemos una vocación, el Señor nos ha llamado, pues hay que vivir como es digno, de ese llamado, en buenas horas, en obediencia, en hacer lo que Dios le agrada, y así seremos, buenos cristianos, usted vive como es digno del Señor, usted vive, su casa, su casa, se gobierna como es digno del Señor, lo que ven, es digno del Señor, sus pláticas, sus mensajes, es digno del Señor, su esmero y trabajo, es digno del Señor, usted responde en su corazón, si usted vive como es digno del Señor, si su respuesta es sí, entonces usted es un buen cristiano, según la Biblia, pero si no, entonces hay que trabajar en eso, para ser un buen cristiano, nuevamente tiene que ser salvo, a recibir la palabra, tiene que convertirse a Dios, en tercer lugar, tiene que imitar al Señor, en cuarto lugar, tiene que aprender a servir al Señor, en quinto lugar, tiene que esperar el regreso de Cristo, en sexto lugar, tiene que aprender de Dios, por su palabra, y aprender más y más de Él, y por último, debe andar como es digno de Dios, eso es de un buen cristiano, vamos ahora, Padre Santo, damos gracias por tu palabra, Señor, en verdad no somos dignos de ti, verdad Padre, no podemos decir, que somos buenos cristianos, porque siempre vamos a fallarte, pero Padre, aquí tú nos diste el ejemplo, de una iglesia terrenal, una iglesia compuesta, de hombres de carne y sangre, que sin duda alguna, ellos tenían tentaciones, sin duda alguna, ellos también tenían problemas, tenían preocupaciones, tenían dolor en su corazón, pero Padre, tu palabra nos registra, que eran dignos, que esta iglesia, era una iglesia ejemplar, entonces, que nos da esperanza, Señor, de que si podemos vivir, una vida que te agrade a ti, Señor, ayúdanos a agradarte a ti, yo ruego Padre, si hay alguna persona, entre nosotros, que aún no ha, en verdad, entendido bien, este mensaje, la salvación, que ellos se puedan, convertir a ti, de todo corazón, pero Padre, también para que nosotros, aprendamos a imitarte a ti, a servirte a ti, a andar como es digno de ti, Señor, robo Padre, que tú nos ayudes a ser, aquellos cristianos ejemplares, buenos cristianos, para tu honra y tu gloria, te los suplico, en nombre de Cristo Jesús, Amén.